Yo diría que cuando la oposición no tiene estrategia de posicionamiento o reposicionamiento acude al oportunismo político. El tema de la UDLA no es de partidos, no es de partidos políticos, así de simple. Yo ya dije que el tema de la UDLA y que es propiedad de la Fundación Mercer Jenkins empieza hace 10 años, cuando había gobiernos panistas. Y hay muchas cosas. Y ya el comportamiento escandaloso, el comportamiento que tiene que ver con sacar raja política, pues yo lo entiendo desde el hecho de que no tienen ninguna estrategia adecuada para reposicionarse frente a la sociedad o para posicionarse. Y así lo entiendo, así lo entiendo. Sí, qué bueno que ningún otro partido distinto al PAN ha querido sacar raja política de esto. Qué bueno. Sí. Y que sea la sociedad la que lo juzgue. Y desde luego nuestra solidaridad con la diputada Nora Medina Escamilla y con cualquier diputada que sea motivo de un ataque grosero, misógino, deleznable y luego, al parecer, promovido por otras mujeres diputadas. Diputadas. ¿Qué cosa? Pues no se trata de la sororidad, de esa defensa natural que hay entre mujeres para todos los temas. Y eso, lo que ayer se dio fue un exceso, fue un exceso que no debe repetirse. Y es la prueba que hoy se quiere ganar un hecho a través de redes, desde bots, desde condiciones de esa naturaleza, para desorientar la verdad, para desorientar los hechos. Cuidado, que todos contribuyan para que el campus, que ahora sí hay constancia de que no hay ningún obstáculo para ocuparse, se ocupe y no se aliente, que no se aliente. Desde el gobierno, desde mi persona, desde mi familia, mi respaldo y reconocimiento al trabajo de la diputada Nora Medina Escamilla. respeto al trabajo de ella y de todas las mujeres y exhorto a que no haya una divulgación de groserías, de ofensas, de denuestos y ojalá no se dé nunca más y menos entre mujeres y diputadas. Lo de ayer fue vergonzoso, vergonzoso. Y si quieren el debate, el debate. El debate, así de simple, pero un debate con respeto. El debate con respeto. Nadie le rehuye al debate. No, nadie le rehuye. Es sano el debate, es sana la crítica, es sana la autocrítica, pero no así. No así. Ocurren hechos que hay que sacar raja política y ahí están sacando, queriendo sacar raja política, provocando inestabilidad, sacando asuntos y la memoria, pues es corta, pero hay memoria. El papel que se jugó en otro tiempo con hechos muy graves, de silencios. ¿Por qué no explican eso? ¿Por qué no hacen un mea culpa? Hay por ahí una frase vieja que, en un libro de novela histórica, biográfica, de José Antonio López de Santana, dicen que Santana decía, un mea culpa bien presentado, parece un acto de honestidad. Se los recomiendo que lo hagan. Que presenten un mea culpa bien presentado por los hechos de 1911 a 1918, y va a parecer un acto de honestidad. ¡Gracias! ¡Gracias!